El complemento, cuenta Brou a nombre de Ricardo Rodríguez, 0-0-12, 46-35-20, 0-0-0-1, repito, cuenta Brou a nombre de Ricardo Rodríguez en pesos, 0-0-12, 46-35-20, 0-0-0-1. ¿A qué recibe Gurusiaga? Presionado Gastón, la juega en larga. Complementaba Costa como podía, sin embargo viene pelota para Carlos. Y ahora Vega, devolvió para Emanuel, se metió en el área, Carlos y el empate, Carlos y el empate, Carlos y el empate, gol, 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 del centro atlético Fénix Ruben Emanuel Carlos. Se metió en el área, definió cruzado y al minuto del complemento lo empata local, Fénix y Torque ahora empatan 1-1. Ideal, soñado en el vestuario, muchachos a presionar y a meternos en partido rápidamente, 30 segundos del segundo tiempo y aparece Ruben Carlos, el de Joaquín Suárez, para buscar esta pared, lindo pase de taco, era centro buscar el segundo palo, la puso allá, no llegó Gurusiaga, mirá que pase, mirá que definición del 44, que miró que podía hacer antes de rematar. 1-1, cambió el partido rápidamente en el complemento. Cuarto gol de Fénix en el torneo de apertura, primer tanto en primera división de Emanuel Carlos. Segundo gol que recibe el Montevideo City Torque en este campeonato. Y otra vez va Fénix a presionar, Gurusiaga obligado, termina reventando a fuego.